¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un día más aquí en el canal Y hoy, amigos y amigas, os voy a dejar una partida que jugué ayer en directo Que por cierto, hablando de directos hoy, amigos y amigas A las 4 de la tarde, empiezo ya por fin, de manera oficial Retransmitiendo en directo, perdón En todas las plataformas, bueno, más conocidas, entre comillas Tanto YouTube, TikTok y, en este caso, Twitch Llevaba 4 años sin streamar en Twitch Y hoy, amigos y amigas, volvemos a la plataforma morada Así que eso, bueno, me podéis seguir en todas esas plataformas A partir de las 4 de la tarde estaremos aquí en YouTube Y también en Twitch y en TikTok Como he dicho, me podéis seguir Tenéis abajo los enlaces en la descripción Para que me podáis seguir y me podáis ver a las 4 de la tarde, hora española Y nada, os dejo con esta partida que la verdad que estuvo bastante, bastante guapa Y nos lo pasamos bastante, bastante bien Así que, amigos y amigas, disfrutad del vídeo Vamos a ir Se me ha quedado bugueado lo del Battle Pass Me lo estás diciendo en serio Me estás diciendo en serio que se me ha quedado bugueado lo del Battle Pass Y se me va a quedar así toda la partida Hasta que tenga que reiniciar el puto juego De verdad Gente, ¿habéis visto esto? ¿Os ha pasado alguna vez? Ah, bueno, es que no lo veis Mirad esto Tigo, ¿os ha pasado alguna vez esto? El puto símbolo del Battle Pass aquí Es increíble Se va a quedar así eso toda la partida hasta que reinicie el puto juego Me lo estás diciendo en serio Me lo estás diciendo en serio Está de puta coña, tío Está de putísima coña, tío Es que no, 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 no me deja, tío No sé ¿De dónde se va? Vale Vamos a seguir la gente De momento uno a uno, ¿eh? Entre la partida nos hemos quedado un poco encima Las cosas como sea Vale Ah, está en arriba Vale, perfecto Vamos a pillar dos Un cero, entonces Si está arriba nos pillamos Vale, me tocó Clash en un pack de estos de sobres Está bien, a ver Clash es un poco operador de mierda Por el hecho de que es muy pesado Es buena Es buena jugarla en equipo Si la juegas solo No va a valer para absolutamente nada Ubisoft, literalmente Esta puta, tío Vale Vamos, ya Vamos a romper esto ¿Dónde está la puta cámara esta? Está aquí encima Uy Vale Hay que haber cuidado por aquí, amigos No queremos morir, ¿eh? No me apetece morir, la verdad Oye, pues voy a jugar toda la partida con eso del Battle Pass, ¿eh? Ya simplemente por las coñas Y por los gajas Mira, no voy ni a piquear eso Vale Vamos a dronear esto ¡Uh, qué guapa está la skin del Drone, tío! ¡Cómo mola! Vale, a ver, ¿aquí hay alguien? Vale, aquí de momento no hay nadie Me gusta Está muy dead Vale, tenemos Valkiria Ojo con la Valkiria abajo De momento aquí No hay nadie Tenemos un tío buceado Bueno Mira, Valkiria muerta Perfecto Ahí son clóset O sea, ¿can yo que van a jodir? La Osa tiene que venir O sea ¿Cuál es el clóset? ¿Valk? ¿Behind you? Ninguno cubre Cubre el clóset, tío Es increíble Es que ¿cómo pretendes ganarme una partida así? Ahora va a morir el Valk Váyatela, tío Es que de verdad, macho Es que Puta verdad, tío ¿Cómo pretendes, tío? De verdad, ¿eh? Hostia puta Es que la Osa ¿Qué coño está haciendo, tío? La Osa está jugando, por favor La Osa literalmente A ver si el Valk entra aquí No, pero tienes que hacerlo ya Valk Estar escuchando, tío Joder, qué pushy eres Vas, coño De verdad, tío La tenías en tu La puta ronda, tío Increíble, tío Ronda perdida Cuando literalmente Estaba más ganada Que cualquier cosa Esta vida Solo queda un atacante vivo Vale, ¿y ese menú de hacks? Increíble, ¿eh? No me han servido Para mucho los hacks Esta ronda, tío Nadie tomaba Es que, de verdad ¿Qué coño estar haciendo el Valk, tío? No, Pablo Es que estaba en mesa larga Tal, no sé qué Estaba corriendo mármol No, tío No me vale, tío Closet hay que cortarlo, tío Y hay que limpiarlo Cuanto antes, tío No, si este tío No va a hacer nada Bueno, yo soy de consola Muchos amigos No es que tengan Uno que guste el 6 Así que, para mí Ya, bueno Es que, es lo que te digo Si... Si osa no la juegas con gente, tío Estás jodido, ¿sabes? Vale, tiene la venta de grego penaria Dos personas de grego penaria Toma Si, es que estaba más claro Un shot Es que, es que estaba más claro Si, es que estaba más claro Sigo, volviendo la venta de grego penaria Uno más, creo Una cámara aquí ¿Podrías abrir la venta de grego penaria? Sí ¿Qué está en la caja? Se está volviendo Increíble, tío Maravilloso Vale, hay que dronear. Hay drone en A, creo que es claro. Es claro, creo que es claro. ¿Puedes plantar? ¡Puedes plantar! No sé qué coño hace, bro. Puedes plantar. ¡Vamos, plantar! ¡Vamos! ¡Vamos plantar! Son muy malos estos, eh, chavales Tenemos que ganar esto fácil Tenemos que ganar esto fácil porque son bastante malos Me molesta bastante que el puto battle pase aquí La verdad, mirad esto Es increíble, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Le tomamos nota, gracias Ubisoft Increíble, vale, a ver, van a ir a mi zona, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo ¿Por qué no hacéis directos en la plataforma morada? ¡Los hago mañana, Kike! Sígueme abajo en la descripción Vamos ahí, ahí tienes mi Twitch Vamos ahí, mucha pórgula ¡Pum, Kike! ¡Grande, Kike! Nada, Kike, es broma No, pero mañana me ves por ahí ya, tío Mañana me ves por ahí ya Vamos a estar dándole ahí al mando un con extremo Y nada, vamos a estar dos, tres horitas mañana En todas las plataformas YouTube, Twitch y TikTok, amigo Así que te espero ahí mañana Sobre esta hora Sobre las 4 o 5 de la tarde ¿Vale? Se nota el wallhack, ¿eh? ¿Has visto? Es que te lo he dicho yo ¡A mí, de hecho! De hecho, has visto Me voy a activar el wallhack Justo le meto una de gratis Que venga, aquí quedó por culo, ¿no? Nada, de broma No, pero has visto cuando te he dicho Me voy a activar el... ¡Mira cómo me ha seguido! ¡Qué grande, Kike, coño! No, pero has visto cuando te he dicho Que me activo el wallhack para esta ronda ¿Has visto el wallhack? ¿Has visto? Increíble, tío Vale, van a ir abajo, ¿no? En la misma zona O a lo mejor han ido a archivos También podéis salir ¿Cómo que ha dicho mi colega? No sé qué ha dicho mi colega No dispares, bro Va, me matan, tío Te lo prometo que me matan, tío Entra un nil, ¿ok? ¿Cuál es un kitchen, creo? Voy a apuntar a un top floor Ok ¿Cuál es un pin? ¿Está en el spot? ¿En double door? Vale, este tío hay que matar Vale 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 Vale, pues ya está Vale 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 Vamos a apuntar aquí, ¿vale? Increíble Lo que sabes que estoy aquí Me he colado Es que es un nombra, ¿eh? Vale Vale Es un distorsio, creo Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Ok, ok Nice, nice No, 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 no nombra Vale Vale ¿No ves? Ya, pero bueno, me da igual Crack, al final, trae en cuenta, crack Trae en cuenta de que, sí, las podría abrir Con cuatro, pero ¿para qué voy a utilizar las demás? Sí que es cierto que las podría abrir con cuatro Cuando fuese a la zona de servidores a abrir También, obviamente, pero si no, no ¿Sabes dónde voy a gastar las demás? Sí, fíjate lo que hago, ¿sabes? Abre las trampillas y me tiro Ya está Vale, muy buena, tío, sí, señor, qué buena partida Me gusta, vale, vamos a Tío, nos ponemos Bueno, hay una, mira Me pondría muy cachondo jugar con mira, tío Te lo prometo, ¿eh? Me pondría bastante cachondo jugar con mira, tío Me voy a pillar Unas solis, bro Y vamos a literalmente estompear la puta ronda Literal Hostia puta, tío ¿De qué año eres, Pablo? Soy del 2005 Tengo 17 años Este año que viene Carrego de... ¡Uuuh! No, pero sí que es cierto que Yo... ¡Hostias! Vamos aquí arriba, tú Qué putada No, pero yo cumplo el septiembre ¿Sabes? Yo me quiero sacar el coche Pero claro, el problema que yo tengo es que cumplo el septiembre Los papeles Sí que es cierto que me los puedo sacar en septiembre Diciembre ¿Perdón? ¿Perdón? En 2024 Sacarme En este caso El... El práctico ¿No? Pero bueno Mmm... Todo tiempo a tiempo, ¿no? Quiero decir Me apetece, la verdad Ahora a Inbot Vale, tío Mira, haciendo Ahí lo tienes Vale Hostia, es que está todo abierto Se ha dropeado, tú Se ha dropeado, tú Se ha dropeado, ahora One is injured Bandit Nice Eh, one is injured One is injured Fair mate Pick, pick No, tienes que piquear, bro Nice Well played, mate Don't pick more Vale, buena, buena GG No, me los cargaba a los dos, eh Que me va a ser lo de tuve, tío Atento como muere ¡Eh, Carlos! ¡Carlos, tu puta madre! ¡Carlos! ¿Vas haces algún coche? Sí, la gran mayoría, a todos El playtest ¡Los efectores eliminaron a los atacantes! ¡Li, li, li, li! ¡Li, li, li! Vale Pasa el truco, ¿has visto? ¿Qué quieres ahora, bro? ¿Qué quieres ahora? ¿Quieres que me la saque con la puta clase? Yo me la saco ¡Ay, se la han pillado! ¡Se la han pillado! ¡Qué pena, tío! Eh, vamos a seguir jugándome solo Palota, es que hago en caso de que me encuentre un hacker Eh... En mi equipo O en el otro equipo te refieres, ¿no? Pues, ¿qué haces? Mira, si te toca en tu equipo, lo matas Cuando no lo puedas matar más, lo reportas Y cuando ya hayas hecho esas dos cosas Simplemente le tocas los cojones Te pillas un bleach, le flasheas Te pillas una jing, le flasheas Lo que sea Le molestas, ¿no? Te pones detrás suyo, disparas con un cabrón No sé, ese tipo de cosas Si te toca en el otro equipo A poner el culo y que te folle Simplemente Ya está Eh... No hay más La verdad Quiero decir Cuando hay un cheto en el otro equipo Lo único que puedes hacer es reportarlo y estar, ¿sabes? Oye, por cierto, no he utilizado la habilidad de solis en ningún momento Grande, chavales Bueno, vamos a hacer el previso Pero no voy a comprar un drone Ah, no, está fuera Vale, aquí no hay ningún drone Uh, no, resulta raro, tío Vale, tenemos un drone arriba Van a... van a pushear esto He's going... pushing... upstairs Uh, can you go outside? Anywhere ¿Qué tal, puto, bro? ¿Qué tal, puto, bro? ¿Qué tal, puto? I'm going with them OOOHHHHH No, no, do it Two guys outside the open area I think I got, he wanna One of the scalette en el barrio ¡Ah! ¡Está presionando a ti! Granada hack Me la podría haber sacado He's going to drop Buena, 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 buena Si señor, nice, que buena tú La pena venta cadera es goza Es increíble tío Bueno pues amigos Hasta con un bug Increíble Dejar un like y una suscripción Seguirme en Twitch Seguirme en todas mis redes sociales